La Guardia Republicana La Guardia Republicana El delincuente le disparó a quemar ropa El agente, pese a estar herido Repelió la agresión disparando contra el delincuente Quien fugó de la escena sin dinero y sin el arma Sin embargo, uno de esos disparos Rebotó en una de las paredes e impactó en Santiago Un joven de 22 años Que había concurrido al shopping a esperar a su novia Que trabaja en uno de los locales comerciales Tanto el policía como el joven Fueron derivados a centros asistenciales Donde permanecen internados en CTI ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cómo está Andrés? Mira, me han dicho los médicos Que está estable Que ha tenido cuatro balazos Uno acá en el cuello No le afectó la columna Ni nada, ni la médula Tuvo dos en el tórax Y tuvo otro en el abdomen Que es el que está más comprometido Porque le rozó el hígado Y tuvieron que hacer una intervención en el hígado Justamente por el balazo que rozó ahí Exactamente Le hicieron esa Ayer mismo, ayer de noche En cuanto ingresó Le hicieron la intervención De esos llamados que no se esperan nunca, ¿no? No, no nos esperamos nunca Nunca nos esperamos Pero bueno, vamos a ver cómo Cómo se soluciona todo esto Por su parte, la madre de Santiago El joven herido accidentalmente Denunció a subrayado que su hijo Permaneció tirado en el piso sin asistencia Durante varios minutos Ya que creían que se trataba De uno de los delincuentes Que participó en el frustrado atraco Dijo además que una actitud similar Tuvieron los médicos que lo asistieron inicialmente